Bueno, comienzan a responderle a Ramoncito Báez Figueroa, pero antes de entrar de lleno con este comentario, en San Carlos, en el Distrito Nacional, se dio un asunto interesante entre varios organismos del gobierno, entre, por ejemplo, Salud Pública, entre el Inespre y entre el Ministerio de Obras Públicas y eso es lo que quiero destacar, una labor social en conjunto porque usualmente a lo que estamos acostumbrados en República Dominicana es que los ministerios cada vez que hacen cosas a nivel social están peleándose el protagonismo. Es inusual, es raro ver, por ejemplo, a un Ministerio de Obras Públicas con su Gabinete Social, que no sabía que lo tenían, por cierto, ver a la gente de Inespre y ver a otros organismos del Estado pues dando asistencia social a la gente. Quiero destacar eso porque uno que tiene años y años siguiendo el accionar político, uno sabe perfectamente que los ministros, los directores generales, quieren siempre como sacar cabeza a cada cual por su lado. Parece ser que Iván Guzmán, que es el director de Inespre y de Ligna Ascensión, que es el ministro de Obras Públicas, se llevan bastante bien y cuando hacen estas cosas en conjunto, pues no hay esa pugna de querer cada cual brillar por su lado, terminando con esto siempre, saboteando lo que de entrada se suponía era en pro del bienestar colectivo. Ahora sí, voy con el tema después de esta brevecita, de este asunto que se llevó a cabo en San Carlos por parte del Ministerio de Obras Públicas e Inespre. Señores, ya le comienzan a responder a Ramón Báez Figueroa. Ahora, el doctor Julio Jacín pone los puntos sobre las IES en base a la inclusión que hizo Ramoncito, aunque Ramoncito no lo hizo necesariamente en malos términos cuando habló del tema aquel de la planta y del hospital que iba a ser Julio Jacín. El detalle es que como se trata de Baninter, inmediatamente se menciona a Julio Jacín, la gente, el colectivo puede asociarlo directamente al mal manejo que hizo el banco. Y él lo que plantea es que el dinero para hacer ese proyecto, dice Julio Jacín, aunque lo iba a manejar Baninter, que se lo iba a poner en las manos a Julio, el dinero, el dinero venía de un banco del extranjero. O sea, ese banco en el extranjero no iba a prestarle directamente ese dinero a Julio Jacín. Lo iba a hacer a través del Baninter y aclaró el tema aquel de la planta aquella, que él dice que a él no le interesaba ese proyecto de vender energía, pero que sí estuvo de acuerdo con que la planta se instalara en el local donde estaba el hospital o la clínica, que yo puedo preguntarme, bueno, no, era el nuevo centro que se iba a instalar esa planta, corrijo esa partecita. Pero bueno, el punto es, y este es el dato más interesante, en esa entrevista que le hizo Manolo Osuna y Anabelo Alberto en Politiqueando RD, lo más impactante es lo que dice Julio cuando dice, él va a tener que seguir hasta el final. Dando a entender que no hay forma humana en la cual Ramoncito Baez se eche atrás con este asunto, en donde ya tiene metido en la colá al grupo Narri, a la gente de Costal, a Arturo Santana, la gente de Propagaz, Tropigaz, Grupo Martí, y seguirán saliendo nombres de empresarios. Pero también Ramoncito Baez, que había dicho que era un asunto de una promesa que él le hizo en vida a su padre, de que mientras él viviese no iba a tocar ese tema, pero que una vez el padre ya parte de este mundo, pues no tiene por qué honrar esa promesa y él decide, él decide pues darle para allá con el tema Baninter. Pero, pero, esa no es la historia que cuenta Julito Jacín. Julito habla de un asunto económico, de un desacuerdo de negocios, de un desaire que le hicieron a Ramoncito, como la razón fundamental por la cual este último decide romper el silencio. Pero, ojo con esto, que eso lo hablaremos en detalle en otro capítulo, porque Julito Jacín no será el primero en responderle a Ramón Baez Figueroa, ni el último. No será el primero, ni el último. O sea, ya fue el primero. Ya fue el primero, corrijo, fue el primero, pero no será el último. Porque lo que dijo Julito Jacín no va en sintonía necesariamente con lo que dijo Ramoncito Baez Figueroa. Entonces aquí viene un problema de comunicación que hay interinstitucional. Porque tú puedes decir a mí, tú puedes aludir lo siguiente, no. La jueza hizo un pique fue, como no dejaron entrar a su seguridad, yo tampoco entró. Tú puedes aludir eso, pero yo no sé lo que pasó. Ahora, lo que tengo es la palabra de la jueza diciendo, no me dejaron entrar. Contra la del CUSEP diciendo, ¿cuál es la seguridad que nos dejaron entrar? Y ese tipo de actividad, tú la consensuas también con la seguridad. Con todo. Con la seguridad de los magistrados. Claro. Porque tú dices, ok, hay que proteger a la del presidente. Ajá, ¿y si le pasa algo a Alba Veray? ¿Y si le pasa algo a don Milton Rey Guevara? No, porque elementos están haciendo ellos, se supone que ellos prepararon todo. Bajo la responsabilidad del CUSEP, no, eso no puede ser. No, es así. No, pero yo sé que el CUSEP se apropia de la seguridad y el protocolo del sitio, pero toman el conocimiento de quienes van a asistir. En todas las actividades que nosotros tuvimos, por ejemplo, en las que yo participé, que iba el presidente, pasaba así, el CUSEP tomó el control, pero ese mismo CUSEP y el protocolo presidencial tienen la información de quienes van a participar. Y no es verdad que ningún invitado especial o ninguna persona que va a participar no lo dejan cruzar donde el presidente, no lo dejan cruzar con sus filtros, pero lo dejan cruzar. Ahí hay un problema, ahí hay un problema del CUSEP, inexperiencia, mal manejo de los que estaban dirigiendo eso. Hubo algo. Mala comunicación. Hubo algo que ellos, cumpliendo su deber, violentaron un proceso del protocolo y por eso maltrataron a la jueza, que para colmo era la anfitrón de la actividad, porque tú miras a mí que ya la invitaron fue, supóngase tú que es que el presidente está haciendo una actividad por la constitución y está haciendo de la plaza la bandera y armaron algo e invitaron a la jueza y a la jueza no lo dejan entrar, ahí ella agarra y se va y no pasa nada. La intención de ella diciendo, pero que yo estoy celebrando mi actividad en mi institución, yo como jueza, e invité al presidente y él llega a mi casa, se queda con mi casa y no me deja entrar. Ahí no hay excusas. No, ahí no hay excusas. Y lo que da, y también lo que da cuerda, es cuando ella escribe eso, furiosa, en Twitter. En vez de apacigualo. Y uno lo entiende. En vez de apacigualo, la joda el CUSEP, pero encima de eso le caen tortos lambones del gobierno. Entre ellos, creo que el hermano de Farid, de Raful, como esta jueza hablando así, de esa forma. Coño, pero ¿y qué? Ese no fue el que perdió para arriba. Sí, coño, pero ¿y cómo tú quieres que hable? ¿Cómo tú quieres que te hable si te han desconsiderado de esa manera? Eso habla bien de su humanidad, es una persona, es una persona que ha sido desconsiderada en su casa. Claro. Ya, eso yo no veo cuál es el prurito que se debe tener. Yo no sé cuál es el prurito que se debe tener. Yo quiero saber qué dijo aquel arbaje. Quiero saber qué ella dijo. Sí, ella le pidió excusa. Ah, bueno. Ella hizo el papel que debió hacer el CUSEP. Sí, pero le pidió excusa, pero al mismo tiempo dijo que eso era normal. Ah, que eso era normal. Y que ella ha pasado eso, ella pasó eso en Nueva York, con el asunto de la seguridad. O sea, tampoco es una excusa ambigua. Primera dama, permítame decirle que... Este asunto de esta seguridad del presidente va a pasar... Yo no creo que a usted le pase eso. Con todo respeto. Si el presidente no se reúne con su seguridad y baja alineamientos, va a pasar algo. Porque no es la primera vez de denuncia de personas que se ven maltratadas por la seguridad del presidente. Hay un caso de una periodista en una actividad en Loyola, donde la periodista no la querían dejar pasar porque ella estaba haciendo sus notas con lapicero. Y que no, que no podía pasar con el lapicero. Entonces ella tenía que hacer su nota, era con el lapicero. Bueno, su herramienta de trabajo. Eso es un absurdo. Y eso fue un maldito lío. Para que dejaran entrar a esa muchacha con un lapicero. Es una exageración. Estamos donde? En la franja de Gaza. Claro. Dime. Ah, cuidado. Es porque es palestino. El presidente es palestino. En la pluma tiene una metralleta. Tiene una metralleta. Tiene una metralleta. Es una exageración. Y uno de esos tipos pasándose de payaso, debe ser. Y de lambón. De lambón, sí. ¿Me entiendes? Recuerda el caso de Trujillo, de Domínguez, de Ramfis Trujillo. Cuando fue a la misa de Ramfis Domínguez. De la Altagracia en Higüey. Yo te voy a decir algo. No lo dejaron pasar. No lo dejaron pasar porque ya se cerró la puerta y no dejaron pasar a nadie. Pero hicieron un escándalo ahí con Domínguez. Que a mí lo que me parece era que querían como politizar esa mierda. Lo que pasa es que Ramfis fue muy inteligente. Creo que es una de las cosas más inteligentes que ha hecho. Y no hizo bulla. Dijo, no, no. Yo entiendo. Sí, yo llegué tarde. Disculpen el presidente que está ahí. Y se fue. Y no hizo más escándalo con esa vaina. ¿Cuál es? Pero eso debió manejarse. Eso debió manejarse. Pero también fue. Era un peligro que Ramfis entrara. Iba a atentar contra la seguridad del presidente. Ni iba a crear su escándalo. Entonces era una vaina innecesaria. Porque fuera de ahí. Porque si hay algo. Porque si hay alguien. Porque si hay alguien. Que gobernó con la conchupancia. ¿Eh? Con la conchupancia. Y con el. Y con la. Digamos con la anuencia. Por más de 30 años. República Dominicana. Fue Trujillo. Y la iglesia católica. ¿Qué vaina es? Gran mierda. ¿Qué gran mierda que su nieto te da? Oye, me quito a las autoridades. Donde quiera que venga Rafa y caché. Así que. Al presidente que le bajé dos a su seguridad. Tú iba bien. Tú iba bien en este comentario. Hasta que la cagaste así. Ahí caché. La cagaste ahí. Esto es. Ya. Bueno, vamos. Esto es la quita pata. Mario Herrera. Mario Herrera que la acaba de cagar. José Maracayo. El charro bachatero Fernando González. Y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse. Darle like. Comentar. Darle a la campanita. Recuerden. Sus opiniones y su derecho a expresarse son muy importantes. Aunque no todas las opiniones sean respetables. Yo me llamo Julio Altagracia. Yo nací en Alto Mayor del Rey. Pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio. Me pongo hacia el patio. Me pongo a fregar. A limpiar. Hacé mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta. Después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado. Me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me pongo 50 mil. Después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca. Yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando. Que esto es verdadero. Que según yo gane, otros pueden ganar. Feliz. Contenta. Muy contenta. Gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don. Con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD. Los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Compra.